¡Valá! ¡Pochique, pochique! ¡Pila de puta! ¡Pila de puta! ¡Pila de puta! ¡Pochique, pochique! ¿Grita no? ¡Puja! ¡Qué isca! ¡Pochique, caray! ¡Dios, caray! ¡Que va, puro gile! ¡Le habla el dueño del avión! ¡Ah, boludo de mierda! ¡Va a morrer, boludo! ¡Ah, chileno! ¡Que da tu alma chileno, puto! ¡Ya sé, capo! ¡Que de puta! ¡Chileiro, puto! ¡Vamos a matar, buscamos! ¡Este buscamos! ¡Brasuca de mierda, dale! ¡Buscamos! ¡Ten algún BR en esa porra ahí o no? ¡Caipotín! ¡Pegó, boludo! ¡Pegó, boludo! ¡Pues es, porra! ¡Pues es, porra! ¡Primero BR que yo escutei falando sobre nosotros! ¡Vamos a matar ese trajeo ahí! ¡Caipotín, caray! ¡Caipotín, caray! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!